bienvenidos amigos a un nuevo vídeo miren hoy nos tocó este chapodar o limpiar un terreno aquí en la playa del espino miren qué feo está pero ya vamos entrándole a lo más perro para allá después ya medio día que estemos ya un poco más desocupado o ya más cansado ya estemos más tranquilos sólo chapodando bien tenemos que limpiar todo este terreno es de aquí un 20 metros para adentro y aquí para acá son 35 así es que le vamos a estar grabando ahí como va quedando miren casi altura de milla o más es posible bien cómo está ya le vamos a enseñar cuando ya hayamos podado todos los palos miren vamos a seguir podando solo quiero que vean lo que andamos haciendo ahora así es que vamos a hasta no yo este vamos a apodarlo chapodarlo todo con un hoyo y ya le vamos ya le vamos a enseñar los resultados de cómo queda pero no está fácil así es que pendientes ya va quedando miren pero ahorita solo es la ahorita solo es la chapoda llevamos menos de la mitad falta todo esto hay un hoyo con todo hoy que es el hoyo vaya miren así vamos ahorita estamos tirando todo eso para el centro vaya miren así vamos estamos tirando todo eso para el centro miren para después que se seque pues prenderle fuego quemarlo así es que ahí vamos ya cuando tengamos todos finalizados a los los vamos a enseñar cómo queda bueno bueno así vamos miren ya soleado ya no queremos ya no aguantamos pero hay que echarle frente miren falta todavía ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos aquí miren al amigo le hemos cortado poste para que eche un cerco aquí porque piensa echar sembrar y las vacas andan sueltas entonces entonces le voy a dejar que le coman los palitos frutales pero está cholo este terreno ya limpiado vano yo está grande este terreno ya limpiado se mira bastante grande ya limpio ya les voy a enseñar aquí de un poquito más larguito aquí le hemos dejado unos palitos para sombra aquí le hemos dejado unos palitos para sombra bien nítido así es que vamos a seguir vamos a descubrir unos palitos de limón o mandarina o naranja no sé qué es lo que es que está ahí adentro de ese terreno de ese charral ya limpiado ya les vamos a enseñar como quedando ya bien limpio todo así vamos ya miren los palitos que les dije yo de que no sabíamos si eran limón naranja mandarina así es que hay una ramita que volamos ahí iba una mandarinita pero no sabemos si son ácidas o son dulces con aquel palo le hubieras hecho o sale estamos limpiándolo miren pero qué bonito el otro que le cayó una rama de marañón lo quebró bueno ya estaba quebrado pero así había sobrevivido qué bonito va quedando mira sólo nos falta unos retoques aquí y allá por aquellos cocos vamos a ir a chapudar bien el frente también nos falta algo todavía pero así va quedando ya no aguantamos necesitamos un suero ya va quedando libre el palito de mandarina ya va quedando libre el palito de mandarina si si allá están aquello está el chorral ese que bonito quedaron los palitos de que bonito quedaron los palitos de ah si si bien bonito quedaron los palitos de de mandarina miren sólo hay que darles el retoque que les digo yo aquí las palmas este a esas otras ramitas de marañón tirarlos ahí a la orilla tirarlos ahí a la orilla irlos para allá que nos hace falta allá al frente también pero ya es tarde no hemos almorzado ya 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 primeramente Dios vamos a terminar bueno miren así quedó ya los palitos de eh mandarina miren allá están 10 palitos de marañón aquí estamos limpiando y vamos para allá miren ya sólo un pedacito que nos hace falta vamos para aquel lado ve ahí vamos esto está perro señores miren ese hombre con una mano y la otra como la estorba se la hace para atrás jajaja estamos chapuando la calle que se ve bien bonita la entrada que se ve bien bonita la entrada caminamos bien sólo falta volar este palón de espina Hoy nos han comido Los ancudos Cuidado ahí con la rama No está allá arriba Y esas hormigas Mira Esas hormigas Son bravas Carambadas Vieron Que no está tan fácil Como cuántos ancudos Te han picado Como cuántos ancudos te han picado Como más de cien va Yo ahí llevo el lomo Como hay luna llena ahora Bueno ayer creo que fue el primero de luna Luna llena Eso sí que ha molestado Ahí vamos a las espinas que se sequen Así que dos señores Miren con sus palitos de coco Sus palitos de marañón Qué bonito quedó todo Mandarinas Tienen mandarina Tienen cocos Marañones Había unos brotoncitos de caco Pero a ver si van a A prosperar Otro 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 Y hasta la camisa atraviesa Ni porque andamos suéter Ahí ya tengo otro suéter Trabado Que ya lo sudamos Como tres veces Así que ya Solo dejamos ese Ese espinero ahí Y ya queda finalizado El trabajo quedó limpito Solamente hay que ponerle fuego A ese poco de basura Y ahí queda nítido Esas espinas miren Se dejan que se seque Aparte de que son espinas Tienen un gran poco de hormiga Se dejan que se seque Y después se le prende fuego Esta no yo sacando las espinas Es que las espinas son bravas Así es que Así quedó miren Otro trabajo finalizado Gracias a Dios miren Allá están Miren Que bonitos los gajos de coco Que chulada de maiprieto Y este es este palito de sombra Este Ahí dejamos dos de sombra Tres de sombra Allá podamos todo el marañón Y allá está El mandarino También bien podadito Así es que Los vamos a dar hasta aquí Espero les haya gustado el video No se olviden compartir Suscribirse Activar la campanita Notificaciones Y nos vemos Hasta Bueno se los dejo a ustedes Saludos Chau 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 Chau